Música Dijo Querida María Cómo crece en tu jardín Serás la séptima Dama que vino aquí Muy suave, responde Bajando la mirada No hay tiempo, gritemos Ver esta flor manchitar Reinicio el tiempo Y crece una flor más Sin oportunidad Mi magia morirá Una sombra de tu jardín Mientras me ofrece su amistad No entiendo la verdad Dijo Querida María Cómo crece en tu jardín Serás la séptima Dama que vino aquí Muy suave, responde Bajando la mirada No hay tiempo y temo Ver esta flor manchitar Música Música Me desvanezco en esta ruta sin final A la deriva estoy por esta amistad Quizá me amaba por la forma en que me habló No entiendo el por qué Dije, querida María, cómo crece tu jardín Quédate conmigo, ya no sé hacia dónde ir Muy suave, responde, se adentra en la oscuridad Basta con un poco de tu amabilidad Querida María, cómo crece tu jardín No seas la séptima dama que vino aquí Muy suave, responde, bajando la mirada No hay tiempo y temo ver esta flor marchitar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!